¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Buena jugada, muchachos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, dale. Vamos, corner. No, pero suelto en el que pasa. Vamos, vale. Vamos, un poco de la marca, dale. Vamos,field. Ahí져 tú, ahí lo hace uno. Tengo un buen ahí, hostia, híbrida. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salir ahora! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir ahora! ¡Vamos a salir ahora! ¡Vamos a salir ahora! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir ahora! Venga, venga, venga 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 Venga, venga Venga, venga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo acabo, dale! ¡Cu Зáye! ¡Cuáles, cuáles! ¡Quizás ahí! ¡Esperó ahí, prípe! ¡Cuáles, replay! ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Eso, Pipe! ¡Eso, Felipe! ¡Bien! 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 ¡Ahora agarramos de vuelta! ¡El once cerquita! ¡Esperá! 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 ¡Eso, Pipe! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Eso, Felipe! ¡Esperá! ¡ortalia! ¡Esperá! ¡EmpeñO! ¡Eso, Felipe! ¡Esperá! ¡Ahijos! ¡Felá! ¡Felá! ¡Más salida! ¡Más salida! ¡Lo va allá! Todos cerquita, todos cerquita ¡Bien, eh! ¡Bien, Dinamarca, eh! ¡Dale, que falta, eh! ¡Vamos, Negri, que falta todavía, eh! ¡Acercate! ¡Acercate, dale! ¡Bien, Dinamarca, eh! 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 ¡Bien, Dinamarca! ¡Bien, Dinamarca! Si vamos a tirar largo, hay que salir Listo, hasta ahí, espera, eso Hay el 9 Esa pelota también está en la atrás Listo, hasta ahí Listo, hasta ahí Listo, hasta ahí Listo, hasta ahí Vení, vení Moni, vení Listo, Moni, acá vos Que ganes, Moni, si ganes, si ganes Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vamos carajos 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 Vamos carajos